Hola gente de YouTube, en esta oportunidad los invito a ver un video homenaje que realicé para el Club Chapecoense. Espero que les guste mucho. El vuelo 2933 de la AMIA, fue un vuelo charter internacional de pasajeros que nadie olvidará. Partió desde un aeropuerto internacional en Bolivia, hacia el aeropuerto internacional José María Córdoba, en Colombia, con 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Se estrelló el 28 de noviembre de 2016 a las 22.15 aproximadamente hora local. Entre los pasajeros, se encontraba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense, que estaba en camino para jugar la final de la Copa Sudamericana 2016, frente a Atlético Nacional. Seis personas sobrevivieron al accidente. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Colombiana está investigando el incidente con el apoyo a organizaciones internacionales. La Asociación Chapecoense de Fútbol, conocido simplemente como Chapecoense, es un club de fútbol brasileño con sede en Chapecó, Santa Catarina. Juega en el Campeonato Brasileño de Serie A, la máxima categoría profesional del país. El Chapecoense, fue fundado 10 de mayo de 1973, a partir de la fusión de dos clubes amateur. En cuatro años se proclamó vencedor del Campeonato Catarinense de 1977, lo que le permitiría acceder al Campeonato Brasileño de Fútbol en 1978 y 1979. Sin embargo, no fue hasta la década de 1990, cuando pudo consolidarse como uno de los cinco grandes clubes de Santa Catarina, junto con sus rivales de la Bahía, Crisciuna, Figuerense y Joinville. A lo largo de su historia, ha ganado cinco torneos estatales, 1977, 1996, 2007, 2011 y 2016. A nivel brasileño, el Chapecoense se hizo célebre por ascender desde la cuarta división, hasta la Serie en solo seis años, coincidiendo con la reestructuración del sistema de ligas brasileño. Desde entonces nunca ha descendido de la máxima categoría. En 2015 debutó en la Copa Sudamericana, y en 2016 dio la sorpresa al llegar a la final contra el Atlético Nacional. Sin embargo, nunca pudieron disputarla porque el avión que transportaba al plantel a Medellín sufrió un accidente aéreo, que costó la vida de 71 personas, entre ellas 22 futbolistas y casi todos los miembros del organigrama deportivo. A raíz de esta tragedia, la Conmebo les proclamó campeones de la Copa Sudamericana 2016. Como dice mi amigo Droz, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete.